Gracias. A ver, brindo. Brindo. ¿Por nosotros? Por nosotros. Sí. Ay, hijo. José Ángel, es nuestra canción. ¿Sí? Yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos tramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero. Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú, llegaste a mí, amor. Y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Ahora tú, llegaste a mí, amor. No, sin previo aviso, sin un permiso. ¿Cómo, sin nada? Ahora tú, llegaste a mí, amor. Y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero. Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegaste a mí, oh no, sin previo aviso, sin un permiso, como si nada. Ahora tú llegaste a mí, y ahora tú llegaste a mí. Amas, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegaste a mí, oh no, sin previo aviso, sin vuestras vidas, sin previo aviso, sin previo aviso, sin previo aviso, sin previo aviso. Muchísimas gracias Mire señorita, ella es, ella es Victoria Victoria, desde la primera vez que escuché el canción por la radio Me gustó muchísimo, pero hoy ha sido una experiencia indescriptible Gracias De verdad me halaga muchísimo tus palabras Y me encantaría decirte lo mismo que le dije a José Ángel Cuando nos conocimos Y es que, que luchéis por vuestro amor Que deseo que, deseo que estéis juntos por siempre Y que sintáis vuestro amor por siempre Así lo vamos a hacer, ya ves Salud Venimos, por vosotros